Sé que aunque he sufrido en el pasado y las cosas del amor se fueron yendo día a día Y sé que ese abandono trajo algo, el sentirse sola frente al mundo te da fuerza día a día Cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer Que trabaja día y noche, que soñaba que este amor le iba a llegar Porque yo soy la mujer, que entrega su corazón, con la mirada al cielo, nada y nadie cambia lo que soy Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder, con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler Pueden cambiar las cosas, tener más o tener menos, pero lo único que importa es lo que llevas bien adentro Sentirte a la mañana, buscarte en mi camino y luchar por este amor que va cambiando mi destino Cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer Que trabaja día y noche, que soñaba que este amor le iba a llegar Porque yo soy la mujer, que entrega su corazón, con la mirada al cielo, nada y nadie cambia lo que soy Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder, con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler Porque yo soy la mujer, que entrega su corazón, con la mirada al cielo, nada y nadie cambia lo que soy Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder, con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler Porque yo soy la mujer, que entrega su corazón, con la mirada al cielo, nada y nadie cambia lo que soy Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder, con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler Porque yo soy la mujer, que entrega su corazón, con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler Porque yo soy la mujer, 누�raré al cielo, me llaman marido en alquiler